Con la lectura de varios manifiestos e intervenciones de partidos políticos, colectivos y particulares, hoy la plataforma Mujeres de Palabra volvió a congregar una vez más en la Plaza de las Bódicas a cuantos quisieran denunciar las 45 muertes de mujeres ocurridas en este 2016. Un brutal dato que de manera simbólica se ha querido reflejar con estas manos ensangrentadas y dando fiel reflejo de la preocupante situación en la que vive la sociedad con estas muertes. Este año llevamos ya un total de 45 mujeres. En este mes de noviembre, donde volvemos a conmemorar el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desde esta plataforma volvemos a exigir una acción conjunta de todas las administraciones para reforzar la actuación frente a las denuncias. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Renunciar a lo que es importante para ti y por tu pareja no es buena idea. Acaba pasando factura. Si tienes celos es porque me quieres mucho. No son unas muestras de amor, sino de inseguridad. Las cosas de casa son cosas de las mujeres. Las tareas domésticas y la responsabilidad de los hijos son cosas de los dos. Es ayudar sin ocuparse. Él es mi príncipe asuma. No busques la perfección. Cada persona tiene virtudes y defectos. Tras este acto se han guardado cinco minutos de silencio y la pancarta que finalmente se ha terminado con las manos ensangrentadas de las personas que han participado en este evento se ha instalado en la Gran Plaza. Gracias por ver el video.